Por favor, dime que no hay un espítiru. ¡Me cago en los carteles de los huevos! Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la plataforma violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. Miembros del campamento de la maldición del puente Tian Ming Li. Estudiante de primer año del Departamento de Filosofía responsable del equipo del campamento. Fecha de nacimiento, 6 de marzo de 1997. Nacido y criado en Miaoli. 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 Perdón, me ha entrado la bobina. Seleccionado como miembro mientras estaba en el baño porque nadie de la clase quería participar en la delegación de alumnos. O sea, ¿este está en el baño? Pues este. Se presenta voluntario. Nunca vayáis al baño cuando tienen que elegir a alguien para algo. Se unió al campamento de la maldición del puente bajo la recomendación encarecida de sus veteranos. Quiso renunciar en numerosas ocasiones pero siguió sucumbiendo a la presión de estos. Tian Ming Li es el del amuleto. El que está todo cagado, pobrecillo, porque tiene miedo. Desde entonces, Tian Ming Li ha estado orando todos los días para que la actividad de la Kimodameshi termine sin incidentes. Pobrecillo, qué bonito. Es el que mejor me cae, de momento. Ay, ¿qué está pasando? Ay, que ahora vamos a hacer... ¿Ahora vamos a ser él? Ay, que vamos a cambiar de personaje. Porque van a pasar cosas malas, amigo. Ay, sí, sí. Que ahora somos el cagao. Lo digo con cariño. Este personaje me gusta. Están todos rezando. Voy a hablar con este. Un segundo. Déjame cotillarle el móvil. A dar los mensajes. Anciana. ¿Quién es Anciana? Tian Ming. ¿Cuándo volverás a ver a la abuela? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Te haré tu Yuan Xiao favorito en el Festival de los Faroles. Abuela, ¿no volví a casa por el Año Nuevo Chino? Bueno, es que no me canso de estar con mi adorable nieto cada día. Ay, qué bonito. La abuela se siente sola ahora que vas a la universidad. ¿Estás ocupado ahora, el comienzo del semestre? Mejor no te molesto más. Estudia mucho, ¿vale? Estoy bien, abuela. El comienzo del semestre no es muy duro. Pero tengo un campamento que organizar. Volveré a casa a verte cuando termine, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí te espero cuando vuelvas. Te haré tu codillo de cerdo estofado favorito. ¿Codillo es literalmente codillo? No sé. Gracias, abuela. Te quiero. Ay, qué bonito. A ver esto. La reina de los préstamos de coches. Hola, señor Li. Soy el gerente Wang, el que le aprobó su solicitud de préstamo. Ahora puede solicitar un préstamo de un millón de... ¿Won, supongo? Con un interés bajísimo de solo el 3%. Le garantizamos que su préstamo será entregado en menos de 3 días. Bueno, aún sigo estudiando. Menuda pérdida de tiempo. Pues, ¿pa' qué molestas? Lin En Cheng. Ey, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Qué rápido. ¿No estás con tu familia? Lo estoy, pero iba a jugar al Mayong. Dale entonces. Espera, espera. Que cuanto antes empiece a jugar, antes podré empezar a perder. Me dejas a cuadros. En mote llorando. Dale. Y no te olvides de decirme cuánto has perdido esta noche. 3 puntitos. Eh, eh, eh. ¿Por qué me dejas en visto? Tengo un mal presentimiento. Solo te estoy escribiendo para preguntarte algo. Estoy ayudando a unos a pedirse algo de postre. ¿Me recomiendas alguna buena pastelería cerca del campus? Hay un par buenas en el centro. Venden macarons. Tiramisus. Ay, qué rico tiramisu. Los años que hace que no como tiramisu. Y lo que rico que es eso. Y pasteles de crema. También tienen especialidades. Especialidades. Tienen pasteles que parecen dedos y otros que parecen cabezas de pescado. Ambos se ven y saben increíble. ¿Cómo? ¿Cómo puede verse y saber increíble pasteles con cabezas de pescado? Mejor me pido uno normal. Vale, ahora te envío la información de la pastelería. Vale, estos dos son amiguis. Voy a hablar con este. Que este estaba acusando a la otra. Creo, no sé. Es lo que he entendido. ¿Cómo? ¿Sueza? ¿No me preocupa? ¿No me preocupa? ¿No me preocupa? ¿Sueza? ¿Por qué no te preocupa? Porque si no te preocupa. No te preocupa. No te preocupa. ¿No te preocupa? ¿No te preocupa? No te preocupa. Ok. Este actúa un poco extraño, ¿no? Este tío es un pelín raro. No sé. Vale, esta es con la que hablaba. Aquí ya no se puede ir. Y aquí puedo subir. Ah, me deja subir. No, hasta aquí. Estas son las escaleras que hay que contar 14. Bueno, que son 13 y a veces se cuentan 14. Está asustadillo. Ya ratos. Ahí está la que se disfrazó la primera vez. Ay, ¿qué ha venido? O sea que está viva. Vale, van a hacer el ritual. Pero déjale el talismán. No seas mala. Vale. Las campanas. Esto lo estoy viendo de fuera. ¿Pasará algo? Se saca la venda. Ok. Y tiene que contar los escalones. Si son 13, todo bien. Si son 14, corre. Huye. Grita. ¿Por qué me doy la vuelta? Esto es cinemática, ¿eh? Yo no estoy tocando nada. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Cómo que doce? ¿Otra vez? Pero está pasando lo mismo que la otra vez. ¡Ah! Ay, la pucha que te parió. Me cago en todo lo que se menea. ¡Corre! ¡Corre! Él va rezando. Él va rezando. No te preocupes. Ahí escondite. Ahí escondite. ¡Ah! Ay, me cago en todo lo que se menea. ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! 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 Esta es más aterradora, ¿eh? Me han matado del asco, ¿eh? Porque había llegado ya. Venga, vamos otra vez. ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Escapa! Si voy para allá, parece un Spittiru. Vale, por allí también aparece Spittiru. Así que tengo que ir por aquí. ¡Oh, my God! Voy a morir. O sea, estoy haciendo la misma ruta, ¿eh? Informo. ¡Ah! ¿Y ahora es cuando salgo? No sé, porque no quiero. Es que no quiero salir nunca. Me quedo aquí a vivir. ¿Qué tengo en los bolsillos? Con una barrita de cereales me daba toda la vida. ¿Salgo en tres? Dos. Uno. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Pero a dónde voy? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Vamos? Ya hemos terminado la... Pero... Pero, amiga... No entiendo nada. Vámonos. 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 Que no entiendo una poronga. Vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto parpadea. Maravilloso. Maravilloso. Vámonos. No quiero saber nada. Si se ha muerto alguien, pues lo lamento. Qué pena. Yo quiero vivir. Quiero gritar. Quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad. ¿Por qué está todo oscuro? ¿Hola? ¿Y esta por qué anda en su mundo? Esta no es mi amiga, eh. Esta me va a apuñalar por la espalda en cualquier momento. Esa no es mi amiga. Es una doppelganger. Es un clon. No es ella. No es mi amiga. Dame el talismán. Dámelo. ¡Dámelo! ¡Que me lo quiero quedar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hola? Que encienda la luz, dice. Pero... Si eres un espíritu. No eres mi amiga. No sé quién eres, pero no eres mi amiga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No está! ¡No está! ¡Ay, sí, sí, sí! Está enojada porque el disfraz de fantasma de la otra era mejor. Si, ¿quién eras? Estaban todos ahí. Si, si, si. Si, si. Si, si. ¿Sí? ¿Sí? Pero no se han vuelto. ¿Por qué están muertos? Me parece que es muy extraño. ¿No? ¿No? ¿No es el objetivo de la espalda 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 de la espalda? No se enteran de lo que está pasando. Para protegernos. Porque vamos a morir, amiga. ¡Vamos a morir! Una campana. Un zumito. No. Un zumito, no. Algo para defenderme, no sé. Un palito, un algo. ¿Qué es esto? Recibo de compra por internet en las subastas estatales. Ay, Dios mío. Son unos inconscientes. Uno. Tarismán ultra efectivo. Amuleto ultra secreto. Campana de exorcismo. Foto auténtica del conjunto arcano de exorcismo. Juego de velas incienso. O sea, que hemos comprado todo esto. Entonces, la campana aquella no me sirve. ¿Esto qué es? Foto auténtica del conjunto arcano de exorcismo. Conjunto arcano de exorcismo comprado por internet en las subastas estatales. Incluye una ilustración de configuración y una guía de usuario. El vendedor asegura que el procedimiento es fácil de realizar. Incluso un niño de tres años podría hacerlo. Si colocas los elementos de acuerdo con la ilustración, cualquiera puede transformarse inmediatamente en un poderoso sacerdote taoísta. Sin embargo, el efecto completo no está garantizado. Dios mío. Dios mío. No sé, no sé. Yo creo que esa no es tu amiga, ¿eh? Yo creo que es un espíritu. La campana esta no sirve. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, tengo que hablar con ella. Amiga. Por favor, no me mates. ¿Eh? Zenling, ¿eh? ¿Vale? Está parpadeando mucho esa luz, ¿eh? 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 Él se preparó bien. No están disfrazados. Organiza el exorcismo del mal. El exorcismo del mal. ¿Qué? Ah, ah, tengo que poner cosas aquí. Vale. Ok. ¿De aquí? Tengo que buscar las cosas aquí. Porque actualmente tengo la campana. Que irá aquí, supongo. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Bailando. Ah, ah, ah. En el almacén. Por favor, dime que no hay un espíritu. ¡Ay, jejeje! ¡Me cago en los carteles de los huevos! ¡Dámelo! Talismán ultra efectivo. Vale. ¿Qué más? Velitas. Aquí están las velitas. ¡Ay! ¿Vale? ¿Y qué me falta? ¡Ay! ¡Es la puta que te he parado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué juego? ¿Por qué? Vale, ya tengo la cosa esta. ¿Me faltaba algo más? O creo que eran estas cosas, ¿no? Amiga, dime que todavía no estás poseída. No. Vale. Ya. Ha sido un screen sencillo, pero me he asustado. Vale. En el medio, claramente, va la estatua. Que es un incienso, parece ser. Toma. Aquí va el talismán. ¿Cómo que no? Ah, no. Aquí va el talismán. Aquí van las velitas y me falta algo. ¿Qué me falta? ¿Qué es esto? Otro talismán, ¿no? Me falta un talismán. Amiga, podrías buscar tú también, ¿no? Vaga. ¿Aquí no? Aquí no. No. Talismán. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. No está aquí. Cachis en la mano. Aquí. Ah. Amuleto ultra secreto. Los amuletos son un poco, a ver, de aquella manera. Vale. Y ahora, el talismán ultra secreto. Vamos allá. Todo listo. Organiza con éxito el exorcismo. Bueno, pero es obvio cómo va el exorcismo. Mi amiga, no sé, está bien, te sientes bien. Ahí está. Y ahora voy con el siguiente. No quiero, no quiero ir con el siguiente. No quiero. Si te ha gustado, deja un pulgar arriba. Y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día. Gracias por ver el video.